Siete de la mañana con diecinueve minutos y dice que la mejor manera de no sentir tanto frío es ponerse en movimiento. ¿Saben quién? Pablo Paniagua ya está tomando esa recomendación y así que nos vamos hacia el campo Marte porque lo vemos muy activo a pesar de lo húmedo que amaneció el día. Pablo, ya te estás ejercitando. Vamos contigo. Muy bien, un saludo para ustedes allá hasta el set de Telediario. Bueno, quiero contarles que venimos a practicar un poco de actividad física o más de practicar actividad física, venimos a ver cómo realizan actividad física. No, pero de verdad estamos acá en el campo de Marte ubicados pues con un grupo muy animado de jóvenes, de señoras, de señores incluso que vienen a realizar actividad física, que vienen a realizar deporte. Es muy importante y justamente eso queríamos realzar hoy. Recordemos la importancia de la actividad física, realizar un poco de ejercicio todos los días. ¿No? ¿Por qué no, verdad? Es algo que de verdad tenemos que hacer y en tiempos como estos, tiempos tan difíciles como estos en los que estamos siempre en el celular o pendientes de otras cosas, es importante de verdad realizar aunque sea cinco, diez, quince minutos de actividad física. Acá en el campo de Marte hemos visto personas que por ejemplo vienen a caminar, otros vienen a trotar, incluso hay algunos que entrenan marcha, así es, como el señor Eric Barrondo. Hay muchos que vienen a entrenar todos los días y lo que indicábamos acá que también están estas clases de aeróbicos todas las mañanas y también en horarios de la noche. Esto es proporcionado también por el Ministerio de Cultura y Deporte y como le indicábamos, pues bueno, muchas señoras pueden venir a realizar un poco de ejercicio. A ver, vamos a platicar un ratito con usted. ¿Su nombre, por favor? Soy la Francisca. ¿Cómo está usted? Bien, mucho gusto. ¿Todas las mañanas viene? Sí, todas las mañanas, estamos de lunes a viernes, somos de parte del Ministerio de Cultura y Deportes, trabajo los días miércoles y viernes acá de siete de la mañana a nueve de la mañana, están cordialmente invitadas todas las que quieran venir. Bueno, y cuéntenos, ¿esto ha enfocado más que todo para quién o cualquiera puede realizarlo? Todos, todos pueden venir, están cordialmente invitados de parte del Ministerio de Cultura y Deportes. ¿Yo también puedo hacer un poquito? Claro que sí. ¿De verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, dale, te dejamos trabajar, ¿te parece? Sí, a la orden. Telediario, estamos en telediario al amanecer. Gracias a su mamá, quiere saludar, dice porque todas las mañanas está viendo telediario al amanecer, así que el saludo para ella. ¿Cómo se llama? Olga García. Fuerte el abrazo para Olga, que dice que no se pierde telediario al amanecer. Y bueno, se trabó el disco un ratito, pero bueno, es lo que les indicábamos. Es bien importante realizar actividad física. Nosotros queremos hacer un sondeo por acá en el campo de Marte, de qué tipo de personas vienen, a qué hora más que todo se congregan por acá, cuál tipo de deporte también, o qué tipo de actividades a que vienen a realizar. Y también, pues bueno, cómo encuentran ese tiempo libre que a veces todos queremos para realizar un poco de ejercicio. Tienen que estar atentos a lo que estaremos haciendo por acá. Queremos ir también a buscar a estas personas que, como les decíamos, realizan marcha. A ver, señora, usted tiene mucha energía. ¿Cómo se llama usted? Margarita Ortiz. Margarita, ¿y dónde viene? De la zona 5 de la Santa Ana. ¿Viene caminando? ¿Le vienen a dejar? Caminando. ¿Todos los días? Todos los días. ¿De verdad? ¿Y cómo se siente realizar actividad física? Es mi medicina. ¿Le pone ejemplo a los demás, no? Pues sí, por lo menos. ¿Y desde cuándo tiene usted de estar haciendo esto? Ah, como desde hacer ejercicios, como 4 años. Ahora de correr, tengo como unos 15, 20 años. ¿De verdad? ¿Y sí siente que mejora la calidad de vida? Me siento bien. ¿Le recomendaría a las personas hacer actividad física? Si es necesario, ya no es por vanidad, sino que por salud. Excelente, muchas gracias. La dejamos seguir entrenando. Bueno, ¿qué dicen ahí en el set? ¿Será que practicamos un poco de deporte o no? Eso te íbamos a decir, Pablo. Pablo, ya no te queremos escuchar hablar, te queremos ver en movimiento. Pablo, ánimo, queremos verte bailar zumba. Vamos, pues. Suelta el micrófono, Pablo. Que se relaje. Que se relaje. Y a mover el esqueleto. Ánimo, Pablo. Dale. Vamos, Diana, vamos, Diana. Tenemos el ejemplo, Pablo. Te damos porras desde acá. Sí. Tú puedes, Pablo. Vamos, Pablo. Te queremos ver bailando, sonriendo. Y se hace de rogar, Pablo. Aguanta que no... ¿Por qué sale huyendo, ah? A ver, usted cuéntenos. Usted es bendito entre las mujeres. Mario René. Mario René. ¿Qué pasa? ¿Desde cuándo vino usted a entrenar acá al campo, Marcio? Tengo como seis años. ¿Y qué tal? Muy bien. Cae bien para el corazón. Así le recomendaría a la gente de todas edades realizar actividad física. Exacto. Más a los caballeros que no crean que solo las mujeres pueden hacer aeróbicos, ¿verdad? Es cierto. A veces tenemos el tabú de pensar que los aeróbicos... Por ejemplo, ese movimiento es un poco complicado. A ver, ¿cómo lo hace usted? Tenemos ese tabú de pensar que solo las mujeres pueden realizar aeróbicos o pueden realizar zumba. Pero no, la verdad es que es para todos. Incluso niñas, niños, personas de cualquier edad lo pueden hacer. Así que, bueno, en el próximo enlace les prometo que vamos a estar bailando un poco, ¿sí? Ya lo prometió, ya lo prometió. Vamos a regresar con ustedes. Se está haciendo de rogar. Quiere aplausos. ¿Verdad que sí? Vamos a ver si de verdad lo vemos bailar entonces en el próximo... ¿Quiere usted ver bailar a Pablo Zumba? Por favor, 5691-7782. Vamos a ver si aguanta porque eso que esté flaco no quiere decir que tenga condición física. Le gusta comer panito. Bueno, vamos a ir entonces a una pausa. Que nos escriban a través del WhatsApp para que nosotros podamos pasar esos comentarios. ¿Quieren ver bailar a Pablo Zumba? Por favor, escríbanos, motívenle a que lo haga y así nosotros le contamos también que toda la gente está escribiendo. Bueno, sí. Bueno, y si anda por ahí, acérquese a Campo Marte y una hacia esta clase de Zumba con Pablo Paniagua. Ya volvemos. Chao. Chao.